En este contexto, como fruto de su proceso vocacional y su camino de entrega al Señor, serán ordenados sacerdotes los diáconos José Antonio Almeida González y Néstor Fernando Plata Ferreira, hijos de esta comunidad levítica de Zapatoca, quienes han respondido al llamado del Sumo y Eterno Sacerdote y se han preparado en el Seminario Conciliar San Carlos por Romeo de Sanquín para servir a Dios y a la Iglesia desde el Ministerio Sacerdotal. En espíritu de comunión, participemos con regocijo de esta celebración eucarística presidida por Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, obispo y pastor de nuestra querida diócesis de Socorro y Sanquín. Monseñor Jesucristo, Hijo de la Santísima Virgen María, el amor del Padre y la comunión Espíritu Santo que esté con todos los de Dios. Amén. Cuando se proclaman las Sagradas Escrituras, es Dios mismo quien habla a su pueblo, le revela su voluntad e ilumina su camino. Escuchemos atentamente el mensaje de salvación que el Señor nos ofrece en esta celebración eucarística. Lectura del Libro de Jeremías Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo recuso. ¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó. No digas, soy un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. 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 ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por todos los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aaron. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¡Gloria a mi Señor! ¡Gloria a mi Señor! Jesús, levantando a los ojos al cielo, oro y cierto. Padre santo, te va a ingresar el nombre, a los hombres que viviste, en medio de tu mundo. Tuyo será y tú me los dices, y ellos han guardado tu palabra. Yo les he dado tu palabra, y el lindo no sabiano, porque no estoy en el mundo, como tampoco yo soy del mundo. No veo que no perdieras el mundo, sino que los guardes el mar. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Consalos en la ventana, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste el mundo, así los envió yo también al mundo. Y por ellos me usalo yo, para que también se nos hagan ellos Dios y la verdad. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.